¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le manden y te dialen. En fin, hoy antes de empezar me gustaría disculparme porque llevo dos semanas, dos benditas semanas sin subir contenido. Y como siempre hay una razón, las clases me tienen bastante ocupado. De hecho hoy estoy aprovechando que es domingo y no hay nada la semana que viene como tal para hacer un vídeo, ¿vale? Así que mis disculpas. En Adabón TV una vez ya hablamos de los números cardinales, ¿no? En plan uno, dos, tres, cuatro, uno, hasta veinte, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer en Adabón TV es aprender a decir cien, cientos, trescientos, mil, diez mil, un millón, treinta, ¿vale? Así que antes de empezar, si te apetece, puedes poner en los comentarios como tú crees que se dice diez mil. Enfadamos. Empecemos. Bueno, empezaremos con 30, ¿vale? 30 se dice chilinta, chilinta, o también se puede decir desh, 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 que literalmente significa tres dieces, ¿vale? Así que empecemos. 31 se dice chilinta, un oído, 32 se dice chilinta, dos, 33 se dice chilinta, tres, 34 se dice chilinta, $35, 36 se dice chilinta, $37 se dice chilinta, $7, 38 se dice chilinta, $8, 39 se dice chilinta, $9 y $40 se dice desh, Hay otra manera de decirlo, pero no estoy muy seguro de ella, así que no la voy a incluir en el vídeo. Así que para 40 y del 41 al 49 vamos a seguir con la misma lógica que con el 30, así sucesivamente. Así que supongo que los demás ya 50, 60, 70, 80, 90 podrás hacerlo. Si tienes alguna dificultad, hay que volver a mirar el vídeo del Cardinales del año pasado, lo voy a poner aquí, y podrás volver a acordarte en algunas cosas. Así que pasamos con el 100, el 100 se dice 100, el 101 sería 100 Q1, 100 Q2, 100 Q3, 100 Q5, 100 Q6, 100 Q7, 100 Q8, 100 Q9, y así, y así sucesivamente, ¿vale? Hablamos del 200, el 200 si seguís la misma lógica es lo mismo, ¿vale? 100 Q2, 100 Q2, hay una diferencia entre 100 Q2 y 100 Q2, ¿vale? 100 Q2 sería 102, y 100 Q2 es 200, ¿vale? Así que, para formar 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, seguís la misma lógica. El 1000 se dice 1000 Q2, por ejemplo, si quieres decir 1000 Q1, 1000 Q1, 1000 Q2, 1000 Q2, ¿vale? Por ejemplo, 1000 Q2, 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 1000 Q 10.001 sería 10.001 Y así sucesivamente Y bueno, llegamos al fin de nuestro vídeo Y un millón se dice Un millón Un millón Hay que enfatizarlo, ¿vale? Un millón Así que nada, gente Espero que no No desaniméis porque no pongo vídeos Así que hay una razón Son dos semanas que he estado un poco Un poco cogido por las fases, pero bueno